Los feminismos. Sí, sí, habéis oído bien. Los feminismos, nada de el feminismo. Pero ¿esto qué es? ¿Qué os pensáis? ¿Que el feminismo es uno? Por supuesto, existe un feminismo hegemónico formado por payas blancas que mandan en el mundo, que gobiernan países y empresas y que con su pensar y su actuar contribuyen a la perpetuación del capitalismo. Son una extensión más de este sistema. Aquí, en el lío, ya sabéis, desde abajo y a la izquierda, no nos interesa ese feminismo salvo para criticarlo y que sea más inclusivo. Las otras, las mujeres gitanas, afrodescendientes, moras, latinas, es decir, las no blancas payas que nos decimos feministas, siempre, siempre, siempre tenemos que empezar diciendo que a nosotras ese feminismo hegemónico no nos representa ni nos ayuda en nuestras luchas, porque esto va de combatir las opresiones y a nosotras el racismo nos destroza la vida o nos la arranca directamente. Pongamos como ejemplo el caso de las mujeres gitanas. Nuestros asuntos están residenciados en departamentos fuertemente feminizados, es decir, lugares en los que mandan, dirigen, diseñan, ejecutan las políticas mujeres payas, con toda su carga de antigitanismo, de manera que ellas han roto su techo de cristal, han alcanzado su cuota de poder, pero nos han dejado fuera a las gitanas. Claro, porque el feminismo hegemónico no incluye entre sus luchas el antigitanismo, el racismo, ni la islamofobia, ni tan siquiera a veces la clase, nada de lo que verdaderamente nos importa. Así que hoy en El Lío hemos preparado un debate para analizar en qué momento se encuentra el movimiento feminista y averiguar hasta qué punto está preparado para acoger a las que nos movemos en los márgenes, a las que todavía estamos fuera. Comenzamos. Vamos con la primera maldición. Mal fin tenga Netanyahu y su ministra de Igualdad Social, Maigolan. Nos sangran los ojos y el alma viendo las imágenes que nos llegan desde Palestina, mientras la ciudadanía del mundo entero inunda las calles de amor y solidaridad, intentando frenar la masacre. Porque lo que es los gobiernos, na. Ellos a lo suyo, a seguir vendiéndole armas al genocida. Piedras coman y les sepan a gloria. La segunda maldición viaja hacia el este. Reoblán les caigan al gobierno de Polonia, a todo su sistema judicial, al gobierno de España y a todos los gobiernos de la Unión Europea. Todos ellos son responsables de que el periodista Pablo González lleve ya dos años en prisión, sin que se hayan presentado pruebas en su contra y sin que se fije una fecha para su juicio. Hoy es Pablo y mañana será cualquiera. Sin derechos no hay democracia. Pablo, resistir es comenzar a vencer. Mucha fuerza. Para cerrar por hoy esta sección vamos con la tercera maldición. El premiado es el alcalde de Tomelloso, del PP, claro, que gobierna en coalición con los de Vox. Todos ellos han demostrado su machismo carpetobetónico, con una programación de actividades para la mujer compuesta exclusivamente por cursos de corte y confección, manualidades, cocina y alimentación, restauración y tapicería, peluquería, telares y estética. ¡Válgame si parece la sección femenina! La mujer en casa y con la pata quebrada. Es un manden de cruzar a Marte. La primera Buenaventura, Fala Galego. Ole las trabajadoras de la limpieza de la provincia de Lugo, que han conseguido vencer a la patronal y han logrado un acuerdo histórico. Eso sí, después de una huelga que ha durado 130 días. Viva Bosa, valentía y Bosa resistencia. Han mejorado incluso la subida salarial firmada por comisiones y UGT en la negociación estatal. Muchas gracias compañeras. ¡Que viva la lucha obrera y feminista! La segunda Buenaventura se la enviamos a Juan Carlos Unzue. El exdeportista acudió a unas jornadas en el Congreso de los Diputados para defender la ley de la ELA, que lleva más de dos años guardada en un cajón. Denunció que los enfermos de ELA no pueden esperar y también el escaso interés de sus señorías por el tema. Solo asistieron cinco diputados. Parece que no es un tema que dé mucho rédito electoral. Juan Carlos, te deseamos mucha fuerza en tu lucha, que también hacemos nuestra. La tercera Buenaventura es para los 50 migrantes que han denunciado agresiones policiales en el CIE de Madrid otra vez más. El CIE de Madrid es un agujero negro de violencia policial que acumula denuncias de abusos año tras año. No penséis que denunciar aquí es fácil. Se arriesgan a represalias y la deportación inmediata. Vuestra dignidad es nuestro ejemplo. Que pronto os veamos pasear por las calles otra vez. Y hasta aquí nuestra sección de buenos y malos. Vamos ya con el debate. Bueno, y para hablar de feminismos, creo que hemos traído al mejor plantel de personas que se podía traer y estoy muy orgullosa de hacer este programa. Aquí en este programa siempre hacemos que os presentéis vosotras. Tiene coño que lo hagamos aquí con vosotras, pero bueno, que sois hiper conocidas, pero vamos a hacerlo. ¿Te quieres empezar a presentar tú? Sí, yo soy Cota, vengo como miembra de Libertarias. Es un grupo autónomo que se crea como autodefensa feminista ante las violencias patriarcales dentro del sindicalismo combativo y también en concreto de CGT. Soy militante transfeminista de Cataluña, o sea, vengo de Cataluña. Y también estoy trabajando con ADAS, una entidad que trabaja para la atención de personas que han vivido violencias sexuales. Gracias por venir. A ti. Irene, ¿te quieres presentar tú? Sí. Bueno, yo soy Irene Montero. Yo creo que me has invitado a participar aquí por ser ministra de Igualdad a la pasada legislatura y ahora soy candidata de Podemos a las elecciones europeas. Gracias por venirte. Araceli. Hola, yo soy Araceli Cañeras Ortega. Soy profesora de la asignatura Gitanos de España Historia y Cultura en la Universidad de Alcalá. La única asignatura de todo el Estado incluida en el currículum académico sobre Historia y Cultura Gitana. No tengo tanto currículum como todas las que están aquí, pero creo que es muy importante que Silvia nos haya reunido y estoy muy ilusionada de lo que vamos a poder mostrar hoy. Está muy bien lo que eres y además eres mi prima, así que con eso vale. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Pues nada, súper encantada, como ha dicho Araceli, de estar aquí. La verdad que creo que es un programa muy importante. Y nada, soy Ana Buriberi, cofundadora de Afrocolectiva y periodista y afrofeminista. Y nada, estoy aquí porque Silvia ha pensado que soy una de las personas válidas para contaros un poquito qué es lo que está pasando. Y nada, a ver qué tal va. Bueno, Silvia, ya el lío y CGT, así que nada. Antes de empezar con el debate, vamos a ir con nuestro fichaje estrella, Cristina Moyano, que nos va a hacer un pequeño contexto sobre los feminismos. Hola equipo, hoy el programa va sobre feminismos y yo estoy aquí para poner un poco de contexto. Comencemos con lo básico, la brecha salarial de género, que es la diferencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Esto implica que las mujeres obtienen menos ingresos a lo largo de su vida, lo que se traduce en pensiones más bajas y un mayor riesgo de pobreza. Según los datos de la encuesta de Población Activa en 2022, la diferencia salarial entre hombres y mujeres fue de un 15,7%. Además, los sectores peor pagados y más precarios están totalmente feminizados y racializados. En la actualidad, más de un 85% de las empleadas del sector cuidados son mujeres. Otro dato muy alarmante tiene que ver con la violencia sexual. Según la última macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019, una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer. El 13,7% ha sufrido violencia sexual y el 21,5% violencia física. Hay muchos mitos sobre la violencia sexual, como que a las mujeres nos agreden desconocidos en descampados. Pues bien, según los datos de esta macroencuesta, el 70% de las veces el agresor es o un familiar o un conocido. Y que sepáis que solo el 8% de las mujeres denuncia, ya sea por vergüenza o por temor. Y por último, los feminicidios. En 2023, acabó con 56 mujeres asesinadas por violencia machista. Siete más que en 2022. Y ya van 1.244 víctimas de violencia machista desde 2003. Según los datos oficiales recopilados por Asociación de Mujeres de Guatemala, Sos Racismo Madrid y Mujeres con Voz, en 2023 el 43% de las mujeres asesinadas por violencia de género eran migrantes. Bueno, todos estos datos que acabo de recitar reafirman que aún estamos lejos de la igualdad real. Y que los feminismos son más que necesarios para que progresemos como sociedad e incluso para salvar vidas. Todo dicho equipo, os dejo con el debate. Y bueno, para empezar este debate así como muy flojito, vamos a empezar la pregunta. ¿Cómo valoráis la última década del movimiento? Es flojita, ¿eh? ¿Quién quiere empezar? ¿Lo echamos a suertes? ¿Lo echamos a suertes? Venga, Ana. Dale. A ver, en mi caso, la última década del feminismo me pilla con 16 años, el comienzo de esa década. Muy bien. Entonces, bueno, yo estaba como iniciándome de alguna manera en lo que es el feminismo, en saber que ser una mujer negra iba a ser definitivo para mi vida laboral y para el desarrollo de mi adultez. Y bueno, creo que se han cambiado muchas cosas, pero que todavía queda mucho, ¿no? Como lo que me intersecciona en lo que es mi identidad. Creo que sí, se han conseguido muchas cosas. Creo que el feminismo ya se está entendiendo. Ya no hace falta decirle de ni machismo ni feminismo, igualdad. Ya la gente entiende que el feminismo es necesario. Pero seguimos entendiendo el feminismo como un movimiento que no es plural y no es transversal. Entonces, siempre que se deje de lado al resto de feminismos, feminismos asiáticos, feminismos islámicos, feminismos negros, afrofeminismos, feminismos gitanos, pues vamos a seguir teniendo esa carencia. Yo creo que es uno de los motivos por los que el eslogan este de el feminismo será o no será inserte carencia del feminismo hegemónico, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía que no están cubiertas y por eso estamos aquí, yo creo. Sí. ¿Qué pensáis? Yo pensaba también como que creo que las huelgas generales que ha habido en el contexto del Estado español han sido cruciales para que exista y que pueda dar espacio hacia como una ola o ocupar el espacio público desde el movimiento feminista especialmente de base. Y creo que ha habido un antes y un después especialmente en el hecho de que es a partir de ocupar el espacio público y de sentir que personas que a lo mejor individualmente estábamos haciendo cierta lucha o estábamos... De repente vemos, nos reconocemos, vemos que hay mucha gente que está en una situación parecida o muy diferente para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, bueno, que estamos en situaciones diversas pero que hay ese algo en común. Y entonces creo que en el momento en el que ocupamos el espacio público, de repente podemos confrontar con más fuerza en nuestros grupos de amistades, en nuestras estructuras familiares, en los sindicatos, en las asambleas, en los movimientos sociales, como que no estamos solas y yo creo que es algo que se ha avanzado ahí en esa sensación de grupo o de algo como más de masas. A mí me va a costar mucho no responder a mis propias preguntas pero para mí... O dar tu opinión, claro. Diez años han sido heavys, heavys. ¿Quién de las dos queréis? Como quieras. No, yo si quieres... ¡Ay, os vais a pelear! No, os quería plantear una cosa. En el sentido de que el detonante de esos diez años fue algo que nos puso de acuerdo a todas que fue el intento de Ruy Gallardón de acabar con la ley del aborto. Entonces eso nos puso a todas en decir no, para atrás no. Pero ¿qué mecanismo mental nos dio a pensar que eso iba a ser todo amigable y que sí, hemos abierto los ojos, nos hemos puesto la... No, estaba claro que en ese momento se vieron imposibilitados de parar la ola pero ¿qué hacían? ¿qué hicieron, perdón? Como siempre hacen, parar y templar, ¿no? Pararon y templaron. Y creo que en estos diez años han intentado, vosotras me diréis qué opináis, han intentado blanquear o han intentado trivializar el movimiento. No sé, yo lo veo como... Han intentado que esas manifestaciones se convirtieran en algo cuqui, no en algo reivindicativo, no en un feminismo crítico. Han intentado quitarnos potencia. Y bueno, pues llevarnos más hacia el lado de ese feminismo neoliberal, de ese feminismo de los techos de cristal. Y creo que ahí, bueno, en esa esperanza de ese primer impulso tan fuerte, no lo vimos venir. Y nos han manejado, no sé, ¿qué opináis en estos diez años? A ver, yo sí estoy de acuerdo con que obviamente, desde ya el 15M yo creo que tampoco se entiende sin la participación de las feministas. O sea, que lo que estamos viviendo también yo creo en el Estado es una voluntad democratizadora y democrática muy profunda que tiene largo aliento y que como que se expresa una y otra vez a pesar de todos los intentos por contenerla. Y en eso yo sí creo que especialmente la izquierda y especialmente las instituciones más tradicionales de la izquierda, no se esperaban que el feminismo fuese, digamos, como en esos términos clásicos, la vanguardia. No se esperaban que fuese la principal potencia democratizadora en este tiempo. Y es verdad que el 2014, el tren de la libertad, es un momento muy importante, pero yo creo que el momento en el que realmente el feminismo explota, digamos, y se convierte en el tema principal de conversación es la huelga del 2018, donde prácticamente ningún partido con representación institucional lo apoyó, ningún sindicato prácticamente tampoco lo apoyó, hubo muy pocos sindicatos, los que se conocen como minoritarios y muy pocos partidos en el ámbito institucional solo podemos que apoyasen esa huelga y eso desbordó y fue una cosa que organizó el movimiento feminista autónomo y a partir de ahí, digamos, se han desbordado los temas de conversación, se han desbordado... Y por eso también hay tanta diferencia entre algunos momentos en los que sigue existiendo una profunda reacción machista y todavía estamos en lo más básico de ni machismo ni feminismo y por otra parte hay cada vez más mujeres diciendo bueno, vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de gordofobia, vamos a hablar de todos los temas que el feminismo debe abordar o bueno, un feminismo para que quepamos todas, el feminismo es de todas o no es, como tú decías, no es meta aquí qué es lo que le falta al feminismo hegemónico, entonces sí, sí, creo que obviamente siendo la principal potencia democrática se ha intentado contener no solamente por parte de los adversarios del feminismo sino que también estamos viendo un momento en el que se ponen encima de la mesa diferentes agendas feministas y hay compañeras que defienden una agenda, por ejemplo, feminista casi exclusivamente de incidencia institucional basada en romper techos de cristal y hablar de igualdad de trato y hay otras compañeras que defienden otras muchas agendas incluso también que desde la institución se tiene que poder hablar de racismo y no de igualdad de trato o de la lucha de todas las mujeres contra todas las violencias o de suelos pegajosos en lugar de solo de techos de cristal también es un momento en el que hay diversas agendas feministas y posicionamientos en torno a ello y debates importantes en el feminismo en torno a ello que yo creo que se ha intentado muchas veces usar como un elemento de división o de tirárnoslo a la cabeza y en realidad es que no hay un solo feminismo hay diversos feminismos que están poniéndose encima de la mesa diciendo, oye, yo también quiero participar del debate ¿Cómo valoramos los últimos cuatro años? porque me parece un poco chocante venir a valorar tu trabajo de estos cuatro años pero yo personalmente sí que he sido muy crítica contigo creo que todas aquí lo hemos sido y por eso te agradezco mil que estés aquí pero ¿cómo podemos valorar estos cuatro años? yo creo que deberías de empezar tú pues bueno, en mi opinión ojalá hubiésemos tenido más tiempo para seguir metiendo el turbo creo que han sido cuatro años en los que hemos hecho mucho más de lo que la inmensa mayoría de la gente esperaba que pudiésemos hacer en una legislatura pero a la vez eso, como siempre que se avanza en derechos contrario a lo que nos han dicho de habéis ido demasiado lejos y por tanto tenéis que ser disciplinadas, castigadas cuando tú avanzas en derechos, los derechos son como una linterna tú avanzas en derechos y ves todo lo que te queda por delante por seguir conquistando entonces hemos hecho, yo creo, mucho más de lo que se esperaba de nosotras y hemos, yo creo, abordado algunos de los temas principales que el movimiento feminista o los feminismos estaban poniendo encima de la mesa el derecho a la libertad sexual, los derechos sexuales y reproductivos no solo el derecho al aborto, que era muy importante desde ese 2014 restituir los derechos que nos habían robado sino hablar de las reglas dolorosas o de la menstruación como parte del derecho a la salud hemos hablado del derecho al cuidado hemos hablado de los derechos de las personas trans y LGTBI y de un feminismo que tiene que ser transincluyente pero hay otros muchos temas que se nos han quedado muy pendientes o que hemos trabajado de forma muy puntual pero no hemos conseguido meter en el centro del debate institucional como por ejemplo el racismo y el racismo o la lucha antirracista incluso la necesidad de tener una ley antirracista que estaba redactada y que si hubiésemos tenido un tiempito más pues hubiésemos empezado a tramitar y a lo mejor ahí hubiésemos puesto más el foco pero bueno, ahí se nos han quedado muchos temas pendientes también por eso yo creo, porque cuanto más avanzas más ves todo lo que te queda por conseguir y yo creo que esa es la principal lección ojalá tengamos muchas feministas en todos los espacios de poder posibles para avanzar lo más rápido posible porque los que tenemos enfrente ya sabemos lo que nos van a decir que dudemos de nosotras mismas entre nosotras y sobre todo que vamos demasiado rápido y que hacemos mucho ruido que nos callemos Sí, sí, nos lo dicen ¿Qué molo veis? Yo por una parte como que quería comentar que de alguna forma el hecho de que se haya institucionalizado debates, protestas, acciones que han venido de las bases esto ha tenido un claro impacto reaccionario no solamente con el auge de la extrema derecha sino que también de alguna forma lo que está pasando que estamos viendo tanto desde las entidades que trabajamos con el tema como en las calles, que no ocupamos las calles pero lo estamos viendo como que hay grupos de adolescentes y las adolescencias están también aquellas de clase trabajadora también aquellas migradas o sea como no estamos hablando solamente de adolescentes blancos sino que de alguna forma el hecho de haber institucionalizado las protestas, los discursos feministas de base ha generado que aquellas generaciones que están viendo y que están reconociendo el feminismo como un primer contacto lo ubiquen en el Estado, lo ubiquen en la institución lo ubiquen en el Ministerio de Igualdad y esto según en qué posición estés te va a generar un rechazo si además tienes la extrema derecha ahí bombardeándote entonces creo que ha sido y está siendo un error abandonar, de alguna forma abandonar pero olvidarnos de las calles olvidarnos de las plazas olvidarnos de las escuelas la academia y la institución de alguna forma aquí pueden estar generando cierta separación de las bases que el Ministerio de Igualdad en algunos temas ha podido avanzar y ha podido poner temas sobre la mesa y a la vez esta estrategia según a qué clases y grupos no nos ha ido bien porque hemos recibido como mucha violencia en los espacios, en nuestros barrios en el transporte público que vienen de la extrema derecha obviamente y viene de haber renunciado de alguna forma también al feminismo de calle estoy de acuerdo y sin parar la pregunta creo que sí que hubo un parón como que ha ido retrociendo los movimientos sociales de base precisamente por eso pero también pasó en el mandato de Barack Obama por ejemplo que es donde más mataron a afroamericanos en Estados Unidos entonces sin perder la pregunta porfa a ver cómo valoráis los cuatro años de Ministerio a ver, yo en mi caso y sin ir entrando en cosas que ya iremos entrando imagino pues desde mi lado como yo lo he visto creo que no solo es un feminismo que me represente yo como digo empecé dentro de lo que cabe hace muy poco en el feminismo porque tampoco llevo mucho tiempo en este mundo y porque me costó darme cuenta o sea al final cuando eres una mujer negra que nace aquí en España hasta que no sabes de tu círculo no te das cuenta de que el ser una mujer negra te condiciona entonces cuando yo inicié en los afrofeminismos me empecé a dar cuenta de que el feminismo que había en España no reconocía ni siquiera ya no hablemos de feminismo sino que yo pudiera ser española entonces parte de ahí de la extranjerización en la que yo me veo de que veo las imágenes que estamos viendo en la pantalla y no hay personas como yo entonces creo que en el momento en el que no te representa ya no solo que no sea un feminismo de calle que no sea porque al final también entra ahí el hecho de que ¿quién puede hacer el parón? mi madre nunca ha podido hacer la huelga feminista porque es una mujer trabajadora que no puede permitirse parar yo sí he podido hacerlo porque he estado de becaria y porque era lo guay venga chicas vamos a parar agencia de comunicación pero no creo que tenga una calada realmente para mí no me cambia la vida parar ese día a mí no me cambia la vida mi situación no ha cambiado los derechos de las jornaleras que está trabajando el campo ahora mismo mientras los agricultores se manifiestan tampoco han cambiado entonces la verdad que yo sí obviamente entiendo que han cambiado muchas cosas a nivel general pero si miras un poquito a cada alumno de la clase cómo va la clase no está avanzando y yo creo que ese es el problema totalmente de acuerdo o sea las gitanas nos pasa lo mismo y a otras comunidades como que no llegan esas leyes a nosotras si estamos entrando ya en el terreno que nos interesa y que creo que para eso hemos venido y me alegra mucho de que lo estemos haciendo en primer lugar yo quería decirle a Irene eso que te ha tocado una bandera que realmente nosotras que sabemos lo que es que te demonicen y sabemos lo que es ser el punto de mira y el punto de ataque que parece que es deporte nacional meterse con según qué persona y según qué etnia o según qué pueblo pues te entendemos perfectamente pero dicho eso pues sí que yo estoy de acuerdo contigo porque realmente entiendo que es muy difícil y entiendo que el peso del feminismo hegemónico académico y yo vaya por delante amo a Simón de Beauvoir amo a Angela Davis pero también hablo amo a mi abuela y a mis tías y a Carmen Amaya y a la Paquera y a un montón de referentes que que nunca están y y hubo un momento no sé si a ti te pasó que pensábamos que iban a estar sí yo lo pensé pensábamos que ahora ahora va a ser nuestro momento ¿no? ahora ya sí que vamos a estar ahí y de verdad que se me pone el pelo de punta porque realmente lo pensamos y nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de este estado ¿no? que en la transición también pensábamos que era nuestro momento como pueblo gitano hablo ahora ¿no? y en muchos otros momentos de la historia de este estado hemos pensado que ahora iba a ser nuestro momento en la república y nunca ha llegado a cuajar no digo que sea fácil no digo que sea rentable rentable políticamente porque nosotros somos la minoría más denostada de Europa o sea es que nadie quiere entonces mostrar como referentes gitanas empoderadas era un paso difícil pero hubiera estado tan bien hubiera sido tan tan maravilloso no puede ser que no que no nos hemos no nos hemos ido todavía de aquí ¿no? pero yo tenía esperanza y sigo teniendo y creo que bueno para eso estamos aquí y es algo que lo hemos hablado mucho entre nosotras la cuestión de que cambiar un yugo por otro la gente escoge el yugo que conoce y no debería ser así pero es así yo tanta esperanza ya no tengo o he de decirlo antes yo es que acuérdate siempre James Baldwin no puedo ser pesimista porque estoy vivo yo soy optimista patológica lo sé lo sé no sé si quieres hablar o sí o sea a mí lo primero me parece que es muy importante que estos debates se den aunque no creo que sea bueno que parezca como que esto es un debate entre el movimiento y la institución entre otras cosas porque yo creo que sería un error pedirle a la institución o a quien le toque ser no sé el equipo del Ministerio de Igualdad que resuelva lo que en realidad es una cuestión de los feminismos y del feminismo la crítica tan dura que tú estabas planteando no tiene solamente que ver con qué se hace desde las instituciones o ni siquiera fundamentalmente aunque también porque desde las instituciones tenemos una responsabilidad algunas de las cuales hemos conseguido cumplir como por ejemplo en el caso de los derechos de las trabajadoras del hogar que es un colectivo altamente feminizado y altamente racializado y que no tenía derechos antes de esta legislatura y esta sí los tiene y otras que no hemos conseguido como todo lo que tiene que ver con la ley de extranjería la regularización ya o digamos el convertir en ley que ninguna persona es ilegal que es algo que también aparte de por derechos humanos tiene un claro componente de género y las mujeres se ven más afectadas pero esto que estáis planteando es un debate de los feminismos no es que la institución le esté cerrando la puerta que por supuesto hay un sector de la institución que quiere que determinados debates que ya se están dando en el feminismo no se den en las instituciones yo creo que ese no ha sido el caso del Ministerio de Igualdad en algunos casos con más suerte y en otros con menos creo que precisamente a nosotras nos han castigado muy duramente por dejar y por creernos que las instituciones tenían que ser el espacio en el que entrasen esos debates pero creo que los debates que aquí estáis planteando son más difíciles de resolver precisamente porque no se trata de una diferencia entre un movimiento que lo tiene clarísimo todo y unas instituciones que no escuchan sino que precisamente el hecho de que el feminismo esté en el centro del debate hace que en los ambientes feministas se debata mucho sobre si se está incluyendo o no suficientemente a un colectivo a otro a unas personas a otras si estamos siendo suficientemente interseccionales y qué pasa con estos nuevos debates y a la vez en la sociedad todavía bueno o sea oír hablar de gordofobia o oír hablar de afrodescendencia o oír hablar es una cosa todavía muy lejana porque desgraciadamente estamos en algunos debates previos como ah o sea que ahora vais a multar por llamar guapa a una mujer que eran los debates a los que nosotras también nos hemos enfrentado digamos como representantes del conjunto de la sociedad y que son preguntas que a nosotras se nos han hecho insistentemente entonces creo que lo que lo que planteáis es justo y y es necesario resolverlo o trabajarlo en el ámbito de los feminismos pero no creo que sea la institución la que tiene que resolver esto la institución está para asegurar derechos y es verdad que con muchos derechos no los asegura no los cumple ni asegura la representación de todas las personas ni que todas las personas se vean representadas pero eso también pasa en el feminismo en la base es decir no es un problema que tenga la institución y no la base es un problema que a diferentes niveles y sin querer yo defender aquí a la institución porque a mí me han castigado por intentar ir demasiado lejos como me ha explicado el presidente del gobierno es un problema que también está en las bases y en los feminismos y hay diferentes posiciones también en la base respecto a esto te traemos como exministra porque nunca traeríamos a una ministra o una política es cosa de CGT y de nuestro anarquismo te traemos como movimiento feminista como para pedirte explicaciones pero sí que bueno creo que en los últimos cuatro años también ha habido momentos muy duros como por ejemplo la ley de eso lo es sí es sí y estos días vuelve a estar en boca de todo el mundo por el caso de Dani Alves supone o creéis que supone un cambio real a la ley anterior bueno le doy no sé dale 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 como enlazando una cosa con la otra porque creo que lo que acaba de comentar es importante que de alguna forma se estaba como desvinculando la institución de ciertas demandas que hablamos de derechos humanos entonces es como que se diga de alguna forma que esto no corresponde a la institución sino que corresponde a las bases como que según como daría para mucho rato no he querido decir eso no yo estoy de acuerdo con ella creo que perdona creo que la institución a lo mejor no puede resolver como tú muy bien has dicho pero puede propiciar puede propiciar el diálogo y es lo que vemos que a lo mejor se quedó sin sin ese punch que nosotras nos esperábamos sí que una ley de extranjería o sea como hay temas que no dudamos desde las bases que se está dudando desde la institución entonces es como bueno pero con el tema de de la ley de solo de solo si es sí como desde libertarias o desde los miembros de base como que podemos reconocer y ver como poner en el centro el consentimiento sexual es algo muy relevante y muy importante para incluso para todos los feminismos que es como vamos a hablar de esto a la vez creo que que desde los feminismos también tenemos que ser como muy críticas estamos cediendo como nuestro nuestro ámbito privado a la justicia patriarcal es decir yo me voy a sentir más reparada si un juez me dice que sí que he sido agredida sexualmente o es que apostamos por un feminismo y por una justicia transformativa que que quiera realmente transformar esa realidad entonces de alguna forma o sea como poder reconocer la importancia del debate y de y de y de que realmente las personas que se sientan más reparadas pues tengan esa reparación más accesible no sé cómo decirlo que la tenían antes y pero a la vez desde Cataluña nos parece también como importante mencionar que a la vez que se estaba poniendo esta ley de solo si es sí de solo si es sí en 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 los medios la policía nacional estaba haciendo un seguido de filtraciones policiales en los movimientos sociales de los cuales en el caso de Cataluña ha sido en diferentes territorios dentro de Cataluña el ministerio de igualdad no sabemos dónde estaba en aquel momento porque está habiendo una persecución de militantes también o sea como se han usado relaciones sexuales relaciones afectivas relaciones sexoafectivas para introducirse en los movimientos sociales a la vez que que se está hablando de consentimiento sexual entonces ha sido como totalmente contradictorio hipócrita por una parte decir vamos a hablar de esto pero por otra parte vamos a poner policías nacionales para para que agredan sexualmente a militantes entonces es como que es un gran ejemplo de esa violencia institucional y de esa desconfianza que podemos sentir desde los movimientos de base y desde el movimiento feminista de base hacia hacia la institución Sí en ese sentido nosotros también ¿verdad Silvia? La cuestión de la institución en el gueto y en fin sería Yo es que ya soy anarquista también Ah Bueno tendremos que hablar de esto más despacio En el sentido este de que sí vaya por delante que es una ley que ha sido reconocida a nivel europeo y esto es así y nadie se había atrevido antes todo esto es así pero lo que venimos hablando que no es cuestión claro tampoco podemos reparar en cuatro años desde un ministerio de igualdad pues eso la postración del pueblo gitano de seis siglos o sea que no puede ser no dime no perdón por meterme a mí sí que me sirvió por ejemplo en Alicante vino un concejal y hizo un acto institucional y entonces vino y nos pidió perdón como heredero de esa institución entonces eso me parece que está ahí siempre ¿sabes? sí me sirvió sí pero que te quiero decir lo que comentaba Lota antes cuando vas a comprar y van detrás de ti y cuando en cualquier cosa que vas a hacer sabes que el policía va a estar que puedes olvidarte yo mi prima siempre me decía yo me puedo olvidar las llaves me puedo olvidar el móvil pero el DNI no me lo puedo olvidar o sea el DNI lo tengo que llevar porque es que yo pongo un pie en la calle y me lo han pedido tres veces entonces qué confianza tengo yo en esas instituciones que van a pensar de mí siempre todo lo peor pues bueno pues hasta qué punto habría que hacer una revisión de esas instituciones con respecto a qué pueblos o a qué colectivos para que esas personas se sintieran realmente tuteladas no tuteladas esa palabra afuera sí que realmente me defienda y es que la pestaña y para nosotros casi siempre el enemigo es así y bueno no digamos nada un civil entonces pues lo que ha pasado con la ley CSI y me parece importante que lo hablemos porque claro ya ha salido la sentencia a Daniel Alves gira en torno a mucha preocupación por las penas un ataque directo contra ti un ataque directo contra el ministro de Igualdad pero claro el debate está ahí en un debate también dentro de los feminismos en los que nos planteamos si realmente el punitivismo vale de algo si esas personas luego salen a la calle y siguen violando no sé qué visión tenéis después de lo que ha pasado porque esto salió cuando hace una semana yo sí creo que bueno yo sí creo que la ley ha supuesto un avance uno de los más importantes precisamente por eso creo que ha implicado la reacción machista desde el ámbito político mediático y judicial más fuerte de toda la legislatura evidentemente ningún derecho llega igual para todas por eso existen desigualdades y ese es un problema del que yo creo que en el ministerio fuimos bastante conscientes aunque no lográsemos resolverlo pero en realidad yo creo que la reacción no ha venido por las penas la reacción ha venido porque estábamos garantizando la libertad sexual porque lo más importante de la ley no era la reforma penal eran todos los derechos que se reconocen para todas las mujeres independientemente de su situación administrativa o independientemente de que pongan o no denuncia y eso es un paso muy importante para conseguir vidas libres de violencia es decir que tú tengas derecho si sufres una agresión sexual en España a una psicóloga especializada o a una abogada que te informe de tus derechos sin poner denuncia eso es pionero y eso son los centros de crisis y eso es el cambio de concepto del tratamiento de las violencias eso es yo creo lo que más les preocupaba incluso dentro del ámbito penal yo creo que lo que más les preocupaba no era el rango de las penas sino el cambio de la definición de los delitos que ya para hablar de agresión sexual no tienes que probar la heridita la existencia de violencia o intimidación sino el consentimiento creo que eso es lo que les ha preocupado y por eso lo han desviado a una cuestión muy concreta que ha sido como han podido pues igual que con la ley de violencia de género que la tuvieron cuatro años cuatro años doscientos jueces paralizada por cuestiones de inconstitucionalidad diciendo que era una ley que vulneraba la presunción de inocencia de los hombres que vulneraba la igualdad y hasta que no resolvió el constitucional esas mujeres quedaron desprotegidas o sea que no es la primera vez que hay una reacción judicial y mediática ante un avance en derechos pero creo que que efectivamente si se ha reaccionado a esta ley es porque estaba garantizando un derecho y ahí yo creo que lo que estabais planteando honestamente yo no lo vivo como una agresión tengo una posición muy diferente a la vuestra pero creo que es muy interesante lo que estabais diciendo que es el límite de las instituciones para transformar o la utilidad como tú estabas planteando directamente que es como a ver si el hecho de que haya mujeres feministas en las instituciones termina debilitando al movimiento es decir desde donde se hacen las transformaciones sociales se hacen desde solo desde el movimiento popular es bueno tener feministas en los medios de comunicación solo en los medios de comunicación alternativos y comunitarios o también en los medios de comunicación principales es bueno que estemos en las universidades en las instituciones educativas o lo estamos solo en las que son populares en las que están creadas digamos desde estructuras populares y renunciamos a dar la batalla en la institucionalidad más clásica pueden las instituciones transformar o en realidad es todo un ejercicio de hipocresía ¿no? hay contradicciones en la transformación institucional o es todo pura hipocresía porque por ejemplo vosotras hablabais antes de la ley de extranjería nosotras hemos dado públicamente la batalla por la modificación de la ley de extranjería a lo mejor no se ha conocido tanto como otras cosas que hemos hecho respecto a la ley del aborto pero también precisamente una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es de que cualquier cambio es difícil desde la institución pero hay algunos que parecen infranqueables y muchas veces también nos hemos visto muy solas dando esas batallas ¿no? pues por eso por la modificación de la ley de extranjería exigiendo la regularización ya que antes se planteaba entonces yo creo que ese es el debate interesante en el que también es lógico que haya diferentes posiciones en el feminismo yo sí creo que es útil que haya feministas en todos los sitios donde hay poder y donde se toman decisiones pero soy consciente de que tiene contradicciones porque nunca vas a poder conseguirlo todo y porque siempre va a haber crítica ahí entonces crítica y vas a pagar una factura una factura en muchos sentidos entonces creo que es un debate vamos como muy interesante para tener tú has escuchado nuestras críticas y creo que por eso también somos en plan como que sabemos que podemos hombre claro me siento un poco así metida en este ajo y de hecho cuantas más haya más fácil es que la institución avance o sea yo a veces el problema que teníamos es que las críticas solo venían de la derecha si hubiesen venido también yo he criticado yo he criticado pero sí que siento como que para mí necesito una garantización de derechos que no hemos tenido las mujeres gitanas porque ni siquiera existimos como pueblo en este país y esto es muy fuerte muy fuerte pero bueno en fin vamos a seguir hablando es fuerte porque es incumplir una obligación de la institución que es garantizar los derechos humanos no solamente es fuerte porque se lo parezca a las personas gitanas es porque es una vulneración de derechos humanos que no se debería producir lo es vamos a hacer una cosa vamos a irnos a la calle con Cristina Moyano que la quiero a ver qué ha dicho la gente sobre los feminismos miedito me da venga vamos para allá hola equipo hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre feminismo un movimiento social que nos ha dado mucho pero que a día de hoy es un tema un poco controvertido vamos a ver qué piensa la gente usted considera que se ha alcanzado la igualdad entre el hombre y la mujer no todavía falta mucho yo creo no yo diría que sí yo creo que sí no nunca todavía no falta mucho yo creo que sí hemos conseguido mucho pero todavía queda mucho por conseguir no trabajo en una empresa justamente que todavía los hombres siguen teniendo el sueldo más alto y el cargo más alto sí no podemos decir que tenemos igualdad en la sociedad hasta que ninguna mujer sufra miedo yendo por la calle un hombre puede tener miedo pero no miedo de que le violen ¿y qué es para usted el feminismo? el feminismo pues lo que dicen los políticos para mí es la igualdad entre el hombre y la mujer para mí el feminismo es conseguir una igualdad que durante toda la historia no hemos visto ya que la mujer siempre ha estado por debajo del hombre el feminismo para mí sería llegar a tener como presidenta que gobierna alguna mujer dentro de poco para mí yo diría que sería buscar la igualdad el feminismo para mí lucha por los derechos de la mujer ¿y se considera feminista? yo creo que sí en un punto o sea tengo hermanas y creo que sí no soy una persona muy feminista yo en los trabajos que he tenido no he visto desigualdad entre hombres y mujeres el concepto que se usa actualmente el feminismo desde luego no porque lo que creo que se está tendiendo es un poco a la supremacía de la mujer por encima del hombre ¿y se considera feminista? sí por supuesto sí, sin duda y más siendo una mujer yo no yo tengo un marido que me ayuda un montón hace lo mismo que yo o más ¿y usted se considera feminista? no no, no, no en realidad no soy feminista ¿por qué? apoyo a las mujeres sin duda por supuesto pero no soy creo que todos los extremos son malos y no es que considera el feminismo un extremo sino híjole no lo sé pues es que yo el feminismo creo que está mal llevado tildar a todos los hombres de malos de de machistas de pecadores y demás yo creo que eso no es justo el hombre es el que tiene la fuerza pero la mujer tiene muy mala leche dentro ¿vale? entonces la mujer calienta al hombre de manera verbal y el hombre es el que dispara con puñetazos pero realmente el causante no es el que pega sino la persona causante de bueno el que provoca ¿cómo valoraría los últimos cuatro años del Ministerio de Igualdad? nefastos se está tratando de minusvalorar al hombre dentro de la pareja nefasto total como perjudiciales creo que sí que hay que trabajar en mejoras y en cosas para la igualdad pero no hace falta tener un Ministerio de Igualdad tal como lo tenemos ahora mismo discrepo de muchas cosas pues para mí un fracaso lo del CEC ha sido un fracaso lo triste es que nosotros por ejemplo a los jóvenes lo que nos llega son más polémicas y pues tonterías que se dicen que realmente las campañas que se hacen y que es lo que se invierte el dinero y que es lo que realmente tendría que llegar a la gente ha costado un dineral y no se vive de nada yo la ley del CEC aún no la entiendo o sea ¿por qué por una ley que defiende a las mujeres se está reduciendo la condena de agresores sexuales? ¿y pensáis que la violencia machista tiene que tener unas medidas y una acepción concreta o se debe englobar con el resto de violencias? Pues yo creo que sí que tiene que tener algo concreto porque al final tiene como una motivación de un odio concreto detrás no es un acto de una situación pues que ha surgido algo tiene como un odio detrás Bueno hay violencia machista y feminista las dos cosas Violencia machista también hay violencia femenina y o sea no creo que haya que incluir una violencia machista hay que incluir una violencia como tal Se debería englobar en el resto de violencias porque igual que la violencia machista puede ser por parte de un hombre puede ser por parte de una mujer Yo pienso que sí que se debería de diferenciar Es una violencia específica que sufrimos las mujeres en consecuencia de la sociedad O sea no debería englobarlo con todo lo demás porque es diferente obviamente Bueno chicas después de una tarde un poquito agridulce solo me queda decir ¡Viva la juventud! Os dejo que debatéis sobre el tema ¡Chao! Estoy alucinando chaval ¡Qué fuerte! ¿Qué os parece esto? Pues no estaba tan claro la movida Creo que vivimos en una burbujita ¿no? ¿Todas nos pasa? ¿Nos pasa que vivís como en una burbujita donde esto no pasa? ¿Esta gente no la conocemos? Sí, sí que la conocemos Sí la conocemos Pero huimos Nos alejamos Huvimos a nuestras familias elegidas No, no sé Nada realmente que plantea un cambio de paradigma es aceptado así siempre pues el miedo a me estás cuestionando no quiero pensar en esto y como no quiero pensarlo pues niego que existe yo estoy muy bien a mí nunca me ha pasado nada yo nunca he sido sufrido discriminación es la negación es en los pasos estos que está que está estudiado vaya lo primero es negar pues no a mí nunca a mí me han tratado siempre muy bien yo no he tenido ningún problema y luego claro si haces una reflexión un pensamiento interior pues te vas dando cuenta ¡ay! aquello ¡ay! lo demás allá pero como mecanismo de defensa muchas veces es ese total no nos pasa nosotros es igual cuando esta misma encuesta no sé si la habrás hecho alguna vez España es un país racista si la he hecho sí no no nosotros que va pero si nosotros acogemos a todo el mundo todo el mundo sabe que España no es un país racista y bueno es un estado que se fundó sobre una negación somos españoles porque no somos musulmanes porque no somos judíos y porque no somos gitanos yo nosotras sí Ana has flipado con esto y también como periodista me interesa porque todo lo que se repetía era como cosa de bocas de fachas ¿sabes lo que te digo? sí desgraciadamente no o sea impactada pero no sorprendida realmente es que esto es lo que hay por eso tenemos lo que tenemos por eso existieron los movimientos que tenemos por eso tenemos organizaciones nos asociamos intentamos cambiar dar la turra y hablar de feminismos y de afrofeminismos y de racismo y de por qué el antigitanismo es una realidad y vamos solo hay que ver tu obra para ver y para darte cuenta que yo cuando fui me quedé flipando de todas las leyes históricamente que han intentado eliminar exterminar al pueblo gitano solo al pueblo gitano ya no estamos hablando de los negros que parece que acabamos de llegar ¿no? el año pasado en el 2020 con el COVID empezaron a emigrar las personas de África es que hay cosas que están ahí y entonces el hecho de es lo que dices tú es la negación es el no querer salir de tu zona de confort yo hace 10 años creía que era exótica ¿exótica de qué? si soy más de barrio que los columpios ¿sabes? de Madrid de toda la vida repiten eslóganes aquí claro entonces es como el intentar cuando estás en tu zona de confort sobre todo si eres una persona blanca privilegiada de clase media alta clase alta porque la media no existe que vive en un mundo en el que el machismo que recibe de alguna manera no le no sé cómo no sé cómo expresarlo pero no le no le corta las alas como quizás nos la corta a nosotras no te impide ir al supermercado no te impide dar un paseo por la calle no te impide bajar la basura que una vez a mi hermano le pararon bueno mi hermano justo no es el caso del feminismo pero le pararon a mi hermano sacando la basura la policía fue a bajar la basura con las chacletas de casa oye tú Denei pues me acompañas a casa y te lo doy esto ocurre entonces es la negación es el estar en no esto no me pasa a mí esto no existe esto no es un problema el ministerio de igualdad no es necesario perdona que estamos con mi ley para afuera a mí me gustaría retomar antes del vídeo que estábamos hablando sobre más allá del feminismo blanco y me interesa porque claro yo he sido crítica con el ministerio de igualdad porque he podido estos últimos cuatro años siempre lo digo pero porque hay algo que no se entiende desde el feminismo hegemónico y es que yo tengo más miedo de que me maten a mi niño que tiene 15 años cuando baja a comprar el pan que que violen a mi hija te lo juro o sea tengo mucho más miedo entonces esto es una realidad para nosotras que o sea que lucha tiene que incorporar el feminismo hegemónico o como hacemos que esto se vea ahí porque claro a mí es que me han quitado el carne muchas veces ya de feminista y no sé muy bien cómo se recuperan y no es que esto del reparto de carnets es una cosa pues yo quiero el mío tía que me lo he ganado es que eso yo creo que pasa porque de alguna manera yo una vez cuando empecé en todo esto del activismo una una activista que se llama Dabel Cruz dijo en uno de los primeros talleres en los que yo participé es que yo sí soy feminista pero al final no me puedo poner la banderita de feminista porque lo primero que ven y lo primero que leen antes de que sea una mujer es que soy negra entonces mi bandera es mi piel y ya está o sea entiendo esa problemática de decir tengo más problemas de esto que de lo otro porque ya no caer en jerarquizar opresiones porque no no es el no es el caso pero ¿qué nos pesa más? ¿qué somos? cuando nos miran es como ¿acaso no soy una mujer? pues no porque realmente prima otra cosa a mí me condiciona todo a la vez no sé muy bien cómo ponerlo pero para mi niño está claro para mi niño está claro yo creo que hay una cosa que se ha dicho antes que es importante como que yo creo yo creo que lo más difícil en esto es que son desigualdades tan estructurales que están completamente naturalizadas o sea que la respuesta que te sale es que voy a ser yo racista o que voy a ser yo machista porque está tan naturalizado y es tan habitual que ya no es que no forme parte de tu realidad sino que es que a veces sí tú vives en un barrio en el que convives con gente muy diversa pero da igual no te es como que no lo ves no llevas las gafas puestas para enfocar en esas desigualdades entonces creo que lo más difícil para un cambio social es que la gente se haga esa pregunta se haga esa pregunta y quiera responderla en un sentido democrático no en plan de lárgate o es tu problema sino de ah pues mira no me había dado cuenta de que hay un problema y que tú sufres una doble vulneración o triple de derechos y que deberíamos resolverlo y que debe ser asunto mío también aunque yo no la sufra y que debemos resolverlo institucionalmente antes se decía la institución puede motivar eso y yo creo que eso es cierto la institución o cualquier espacio de poder sea un medio de comunicación un parlamento un gobierno por ser espacios de poder son espacios desde donde cuando propones el debate tienes más posibilidades de que se convierta en debate también desde la sociedad civil organizada desde el movimiento popular es un espacio de poder desde donde promover ese debate y yo creo que que esa es la tarea principal que tenemos quienes estamos en las instituciones que es hacer que esos debates se den pero la pregunta o sea como lo que consigues es que se ponga la pregunta y a veces que se ponga a través de una tramitación de una ley por ejemplo que lleve a garantizar derechos pero la reacción va a venir y digamos lo que quiero decir es que que el debate se dé no te asegura que la respuesta vaya a ser no sé linealmente positiva y que todo el mundo vaya a decir vaya nunca me hice esta pregunta ahora que ya me la he hecho tengo resuelto este tema y sí derechos ya lo hemos visto en ese vídeo poner una pregunta encima de la mesa cuesta mucho y después que el debate social se resuelva en un sentido favorable a los derechos cuesta mucho y a veces incluso aunque consigas que eso se convierta en un derecho reconocido ahí los sectores reaccionarios consiguen que o no se haga efectivo a pesar de que está en la ley o se den pasos atrás en el reconocimiento porque también implica una impugnación a las propias bases muchas veces de cómo funciona la institucionalidad y yo creo que eso es lo complicado de la lucha aunque mi conclusión es que precisamente por eso no hay que abandonarla o sea yo creo que las mujeres no podemos renunciar por ejemplo a una justicia feminista yo ya sé que penas más altas no aseguran más reparación o más justicia pero sí creo que para muchas mujeres no basta con la justicia que nos podemos dar las unas a las otras en espacios de autoorganización y que oye si yo vivo en una sociedad que tiene un sistema judicial tengo derecho a que ese sistema judicial también sea feminista y si yo quiero acceder a la justicia pueda y no que dependa del color de mi piel o de ser mujer o de no sé de dónde he sufrido la agresión sexual tengo dos preguntas diferentes os voy a separar ahora una es si fuerais ministras de igualdad tú no contestes no puedes ¿qué haríais? ¿cuál es lo primero que haríais? y sí que tengo una pregunta para ti o sea y la idea no es que te flagele ni mucho menos tendría muchísimas preguntas que hacerte pero y te las he preguntado en privado te las hago en público ¿no? ¿por qué tu mandato en el ministerio nos ha dejado el margen a nosotras? o sea ¿por qué no hay un modelo menos racista más inclusivo porque para eso tiene que haber gitana en el ministerio no llegamos no llegamos porque hace 40 años que las gitanas y los gitanos ni siquiera estudiaban entonces no llegamos y la otra es y esta me parece importante para que la gente también pues intente o sea bueno tampoco para que te flagele y nos dé explicaciones sino que digas lo que quieras pero sí que queremos preguntarte qué pasó con la masacre de Melilla porque sí que como que el movimiento antirracista estaba pidiendo vuestra o fuese del gobierno o que al menos diréis explicaciones y no pasó y me parece tan importante porque hay mucha gente del movimiento antirracista yo también dolida por esto y qué pasó por favor no os olvidéis la pregunta si no la vuelvo a hacer pues sí porque has hecho tantas que yo ya es que quería resumirlo todo para cuatro minutos que quedan no voy a empezar yo que empiecen como quieras si fuese ministra de igualdad lo primero que harías yo o sea así rápido lo que me venía un poco como vinculado con la crítica de antes es que no se puede empezar un poco la casa por el tejado hay que recordar el contexto social en el que estamos el auge de la extrema derecha estaba allí había que ser mucho más estratega y no me sale como una medida en concreto pero sí que me sale el reconocer los derechos humanos que pasan desde tener una vivienda como poder que no te paren por la calle o sea como que de alguna forma no se puede entender el género sin interseccionarlo con los otros ejes y creo que es un poco lo que ha pasado entonces sería que cualquier medida que se proponga tuviera el enfoque interseccional porque aquí de alguna forma muchos más pueblos y muchos más grupos y muchas más personas se están sintiendo representadas ante el auge de la extrema derecha que está atacando no solamente al feminismo sino también sobre todo a las personas migradas racializadas en pueblos y tal entonces es como que empezar la casa por el tejado no sería una buena estrategia ¿Habéis pensado ya una ley? Sí, yo creo que sería muy interesante la ley en la que estuvo trabajando Rita Bosao la ley bueno desde el Ministerio de Igualdad estuvieron trabajando la ley de antirracista sacarla del cajón y desempolvarla un poquito y hacerla y legislarla ¿por qué no? también la ley de extranjería y también cualquier ley que haga que nada que todos los derechos de las personas migradas racializadas trans no binarias que todas esas personas también formen parte de España porque España no es blanco, payo, cristiano como dices tú no lo es entonces en el momento en el que veamos eso veremos que también esa gente esa gente también es España y esa gente también tiene que estar bien porque está también ya no solo aportando económicamente al flujo del país sino joder cuidando a nuestros abuelos enseñando a nuestros niñes en el colegio ¿sabes? el que haya gente que de verdad está viviendo entre plásticos recogiendo las fresas de huelva que tenemos en la nevera para hacernos un smoothie y que estemos tan tranquilas en chabolas sí, sí bueno yo es que lo de ¿qué haría si fuera ministra de huelva? es que vaya pregunta Silvia a mí me parece una buena pregunta si me llegas a decir eso no vengo o sea no, ahora en serio eh no, quiero decir en principio en principio habría que hacer una enmienda a la totalidad del sistema desde el ministerio de igualdad pero como eso es imposible y de ahí yo me solidarizo que no me gusta el término solidaridad ya lo hablaremos más despacio me solidarizo totalmente con Irene en ese sentido no se puede hacer una enmienda a la totalidad o sea con lo que tenemos hacemos lo que podemos y eso también es una virtud pero yo creo que acompañando a las leyes que me parecen absolutamente necesarias tendría que haber un real compromiso de dotar de recursos humanos y económicos didácticos para que esas leyes pudieran empezar a cambiar poco a poco el paradigma porque solo la ley no cambia el paradigma como bien decías antes ¿no? igual que desde la violencia de género y de las leyes de género todas las juristas han dicho es que los jueces los procuradores necesitan formación en género pues se necesita formación en lo que es el racismo y en los distintos tipos de racismo entonces solo la ley que es mucho no es nada o es muy poco si no va acompañada realmente de un propósito que sabemos que no va a ser ni hoy ni mañana evidente no somos estúpidas pero por lo menos una intención de que haya unos recursos humanos económicos y una didáctica propicia a ir poco a poco empujando en la dirección adecuada no en la dirección contraria venga pues su voto bueno yo creo que lo que habéis expresado ahora es una de las cosas en las que más hemos pensado ¿no? por una parte en la enorme crítica de por qué no se ha conseguido esto y por qué no se consigue ya esto y por qué no de una vez esto pero luego ¿qué harías tú? joder ser consciente de que aquí está la extrema derecha desde la institución no se puede conseguir todo es mejor ir poco a poco que no arriesgarte a ir demasiado lejos y que entonces te... o sea bueno pues ahí está ahí está planteado yo o sea yo sí que hago mucha autocrítica en que no ha sido por falta de voluntad hemos tenido muy presente que teníamos que proponerle a España y a la sociedad un feminismo interseccional un feminismo que que tuviese el antirracismo como elemento central pero claramente lo que hemos hecho no ha sido suficiente o sea a lo mejor es la primera vez que al ministerio han entrado otros colectivos que no son los más institucionalizados digamos de organización del pueblo gitano por ejemplo o que se han trabajado elementos relativos a los derechos de las personas afrodescendientes pero claramente no ha sido suficiente sobre todo si la gente que estáis militando en ello decís no me ha llegado o pues me he tenido que enterar hablando contigo pero si no me entero o sea si no hablo contigo no me entero pues es evidente que no ha sido suficiente para mí eso es lo que demuestra que nos ha quedado mucho por hacer porque de hecho la continuidad en la institución no solamente es para hacer más leyes sino porque luego no da igual quien esté en una institución para que las leyes se desarrollen o no hay muchos elementos de la ley solo si es sí o de la ley del aborto que ya ha finalizado el plazo para implementarla y ni las comunidades autónomas ni este nuevo gobierno las han hecho o sea que digo que ya como tú decías conseguir una ley ya es mucho pero no es nada pues efectivamente para todo eso es necesario estar ahí también que haya un movimiento popular fuerte y que haya feministas en los medios de comunicación y en el ámbito judicial porque si no los otros resortes de poder tampoco si no hay un conjunto de espacios de poder que acompañen el cambio ese cambio es mucho más difícil que ese dé una cosita que también con el caso de las trabajadoras sexuales por ejemplo es un grupo al final de personas que sí que están organizadas y sí que están luchando desde las bases que tampoco han estado reconocidas en el perdón creo que tendríamos un programa de dos horas pero de verdad me puedes contestar a mi pregunta sí esto se acaba aquí o sea quiero decir puedes contarnos eso tú me decías como yo creo que tú me decías por qué no hemos estado yo lo que lo que te respondo es creo que claramente hemos fracasado en el intento de que estéis o no hemos hecho lo suficiente pero también creo que hemos hecho más de lo que en un ámbito ministerial se había hecho nunca para que sí estuvierais o sea que no es verdad que no haya sido un tema de interés para el ministerio que hemos tenido por primera vez una directora general que es afrodescendiente y que se ha ocupado vamos que ha estado con las temporeras en Huelva que ha redactado una ley antirracista que no nos han dejado tramitar y que eso es un digamos como es un frago o sea que lo asumo la responsabilidad en primera persona pero que que hemos hecho encuentros ¿os planteasteis dimitir en algún momento? ah perdón Melilla nunca nos planteamos abandonar el gobierno en todo caso que lo abandonen quienes no quieren cumplir con los derechos humanos ¿os peleasteis con ellos? muchísimo muchísimo muchas de las crisis gordísimas que hemos tenido con el Partido Socialista de las más gordas y que han estado a punto de romper el gobierno no porque nosotras pensásemos que teníamos que irnos que esto me parece un debate muy interesante porque a nosotras nos han votado para que estemos en el gobierno y hagamos lo que hemos dicho que íbamos a hacer en todo caso se tendrá que ir del gobierno quien no quiere respetar los derechos humanos no nosotras por ser el grupo minoritario es decir nosotras no nos planteamos irnos del gobierno pero sí tener llevar la confrontación hasta el final cuando creíamos que era una cuestión bueno ahora se ha visto con Marlaska con las devoluciones de esas personas menores no acompañadas que nosotras claro que hicimos informamos de que eso era una violación de los derechos humanos una violación de los derechos del niño que teníamos competencias en ello y que en el ámbito de nuestras competencias nos iba a producir pero efectivamente gobernábamos en minoría y esa es una reflexión importante merece la pena gobernar y asumir también que a veces tu socio va a hacer unas cosas con las que tú estás radicalmente y que están vulnerando los derechos humanos es mejor irse del gobierno en ese caso y dejar que sea el PSOE el que vulnera los derechos humanos o quedarse para intentar que no se vulneren tantos derechos humanos sino dar las batallas pues yo acepto todas las críticas que haya pero llevamos la confrontación hasta el final y eso lo puede ver cualquiera de hecho hasta parte de la izquierda cuando hemos confrontado públicamente lo que nos decía era no hagáis tanto ruido resolvedlo internamente ¿cómo que internamente? estrapos sucios en casa claro pues a lo mejor no hace falta resolverlo internamente a lo mejor la gente se tiene que dar cuenta de que a nosotras no nos parece bien que eso esté pasando en las fronteras de nuestro país totalmente yo quiero deciros que os quiero os admiro y que vamos a entrevistar a Justa Montero que es un orgullo para mí este programa bueno y tenemos el orgullo en este programa hoy también de tener a Justa Montero activista feminista referente del movimiento feminista desde 1973 abogando siempre por las redes de mujeres que esto lo he visto yo conciliadora y con un pensamiento que ha ido siempre abajo y a la izquierda tendría una presentación muy larga que hacerte lo he dejado en esto pero ¿qué más puedo decir de ti? pues mira una cosa que a mí me gusta mucho que me presenten como activista feminista porque me parece que resume realmente o sea la visión y el hacer feminista que yo he desarrollado durante muchos años que es un feminismo con una visión global y sobre todo que es un feminismo desde lo colectivo o sea yo desde que empecé en el 73-74 en el activismo y en la militancia feminista en los últimos años del franquismo hasta hoy siempre lo he hecho desde colectivo siempre lo he hecho desde grupos feministas de distintos grupos y para mí es eso que tiene un valor enorme a otros feminismos que se desarrollan de otros espacios y que también por supuesto tiene mucha importancia pero para mí lo que me ha dado fuerzas lo que me ha constituido como lo que soy y con el feminismo que practico es esa idea del hacer colectivo de trabajar colectivamente para ver cómo hacer cómo plantear las cosas qué luchas participar e impulsar también desarrollar esa inteligencia colectiva que nos hace particularmente potentes entonces para mí eso es algo que me parece muy importante y que me gusta que me defina así Activista feminista entonces parece que a estas alturas de tu vida de tu activismo tus aportaciones a la lucha feminista están siendo reconocidas y valoradas no sé si esto es cierto y si lo es ¿cómo te sientes? Bueno como yo practico el feminismo desde lo colectivo entiendo que desde ese feminismo que yo llamo como el feminismo insumiso de los últimos años del franquismo y de la transición del que me siento heredera del que practico ahora mismo que es un feminismo interseccional que es un feminismo radical desde ese punto de vista y que no en ti que tiene esa mirada global porque entiende que efectivamente no podemos analizar la realidad ver los problemas y luchar por los problemas de las mujeres si no vemos la relación que existe entre el capitalismo entre el racismo entre los distintos sistemas de jerarquías sociales y las relaciones de poder que eso establece ¿no? y desde ese punto de vista pues yo creo que ese feminismo ha tenido una fuerza particularmente relevante digo ese feminismo en plural también porque dentro de ese feminismo hay sus conflictos sus tensiones pero en general ¿no? que es el feminismo que se expresa con las bolgas feministas que se hace un llamamiento a la movilización desde unos planteamientos muy críticos muy críticos con el sistema ¿no? con planteamientos anticapitalistas antirracistas antieteronormativos ecofeministas y y eso es la primera vez que sucede en esos términos ¿no? luego podemos ver qué problemas hay cómo se concreta si se concreta y esto realmente acoge a absolutamente todas las mujeres y todos los feminismos o no pero es muy importante señalarlo porque si se leen los manifiestos feministas de la Comisión 8M de Madrid o de Barcelona o de Sanlúcar de Barrameda o de Bilbao eso está ahí y eso es un cambio importante porque es desde esos planteamientos que se consigue también un nivel de masividad enorme o sea que es la primera vez que desde un planteamiento muy radical se consigue también una movilización muy importante entonces bueno es un importantísimo y para mí me parece que muy bueno muy relevante punto de partida ¿no? Total ¿qué nos pasa justo al movimiento feminista en general y por qué no no se nos escucha las otras de las otras tú eres una mujer preocupada y apoyas la lucha de todas las mujeres y en colectivo como dices qué pasa con ese feminismo que ha triunfado al neoliberalismo o deberíamos de no llamarlo feminismo sé que es una pregunta complicada bueno a mí no me gusta calificar mucho o sea que si ellas se consideran feministas pues que lo digan y ya está a mí me gusta más definir como en positivo lo que considero que es un feminismo que realmente va a la raíz de los problemas que realmente busca o intenta ser un feminismo interseccional de verdad o sea no solamente como una retórica sino de llevarlo a la práctica y claro que ese feminismo lo que sucede es que ha estado muy criminalizado yo es que escuchaba el otro día y no es que no daba crédito a Almeida el alcalde de esta ciudad de Madrid que cuando le preguntaban por el problema por la las los informes que se habían desvelado de la policía sobre la situación de las residencias y como había actuado la comunidad y el ayuntamiento es que pero esto fue hace como 15 días es que no daba crédito que decía que es que el problema había estado en la manifestación del 8M bueno que es una falta de respeto para las víctimas para los familiares y es una forma de criminalizarnos ¿no? entonces este movimiento tan potente ha molestado y molesta muchísimo porque sigue sigue fuerte ¿no? ha molestado muchísimo no solamente a esos otros feminismos no solamente a los poderes sino también a un feminismo que no digamos que y no es una cuestión como a veces se dice generacional ¿no? sino un feminismo que bueno que sea que tiene un tipo de posicionamientos de acomodamiento a lo que el sistema puede ofrecer ¿no? mientras que nosotras por supuesto que queremos resolver problemas concretos porque somos personas que queremos vivir vidas dignas ¿no? pero siempre aspiramos a una digamos tenemos un horizonte de cambio radical porque sabemos que lo que puede dar el sistema es muy limitado y el sistema genera diferencias estructurales totalmente esto de que dicen de la división del feminismo y que se habla tanto todo el rato yo no sé si es que una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad o realmente es que tenemos mucho de lo que hablar y muchísimo de lo que debatir y no sé qué piensas tú pues las dos cosas o sea yo creo que cuando se pregunta por los medios así oficiales en vez de preguntarnos por qué planteáis ¿no? qué reivindicaciones tenéis qué críticas hacéis qué cuestiones tenéis para por delante solamente se pregunta por la división del feminismo es que de alguna forma se quiere evitar invisibilizar realmente las propuestas múltiples que hay ¿no? pero por otro lado yo creo que es una realidad o sea ahora mismo es una realidad existe una división en el feminismo y con esto no quiero decir que haya como dos bloques cerrados ¿no? porque bueno seguro que tú y yo hablamos y dentro de lo que es digamos el tipo de feminismo más crítico y anticapitalista etcétera pues tenemos también nuestras diferentes visiones o puntos de vista etcétera pero sí que hay una división importante porque un feminismo que excluye en su planteamiento que excluye a mujeres sean mujeres trans sean mujeres racializadas sean mujeres migrantes pues es que es un feminismo que desde mi punto de vista pues hay poco con el que dialogar ¿no? que igual hay acuerdos en algunas cosas pero incluso fíjate en los temas de violencia ¿no? que podemos decir de violencia sexual o violencia de de malos tratos podemos decir pues eso es una cosa que podríamos estar de acuerdo pero en el fondo no porque es que uno de los problemas que nosotras venimos planteando digo nosotras en términos generales venimos planteando es que o hay una reforma o hay un cambio en la ley de extranjería o no todas las mujeres se pueden acoger a los beneficios a los derechos que recoge la ley del solo sí por ejemplo o exactamente lo mismo con respecto a las trabajadoras sexuales o hay un reconocimiento de sus derechos o no se puede decir que los derechos abarcan a todas las mujeres ¿no? o sea que esto que decía yo de la interseccionalidad que ahora se dice ¿no? todo el mundo lo dice y tal el problema es llevarlo a la práctica y luego llevarlo a la práctica también nos genera a veces como ¿no? diálogos en decir oye pues no está suficientemente incluido esto o no estamos tales colectivos suficientemente representadas o bueno pero eso entra desde mi punto de vista en un debate que es bien importante y que siempre tendría que estar abierto y poder hacerlo dentro del feminismo pero claro con la gente que excluye a mujeres que sufren vulneración de derechos y de derechos fundamentales pues es que pues hay una división yo pienso en cómo se ha dado la historia ¿no? y creo que es muy guay preguntándolo a ti que durante toda la historia ha pasado esto a las mujeres negras no se las incluían ni siquiera podían votar siempre ha habido un choque contra ellas porque ni siquiera las trataban como mujeres pero a las bolleras también por ejemplo ¿no? como que siempre ha estado esto siempre ha habido esta división a ver a nivel histórico pues sí podemos decir que hay como un feminismo pues que viene de unos planteamientos muy liberales y que ¿no? que hay toda una tradición y que se expresa de forma distinta en todos los países porque aquí por ejemplo en el Estado español en su inicio como el feminismo bueno en su inicio en la etapa actual digamos ¿no? como el feminismo surge surge o se expresa en la etapa final de la dictadura claro el feminismo surge planteando la necesidad de un cambio de modelo de estructuras económicas de modelo social de forma de relacionarnos de la familia ¿no? que llevó incluso a plantearnos nuestro rechazo a la constitución ¿no? en ese momento entonces hay especificidades pero en general volviendo un poco a la situación actual pues yo creo que que hay un feminismo bueno lo voy a decir en positivo hay un feminismo que hay unos feminismos que queremos dialogar ¿no? y hay un feminismo que no dialoga hay un feminismo que queremos dialogar y recoger también no solo en el terreno de la concreto de las plataformas reivindicativas de los derechos sino también en el terreno de la teoría ¿no? que tenemos que beber de lo que es el planteamiento del feminismo decolonial que tenemos que beber de la producción teórica del feminismo negro ¿no? podríamos ir haciendo así un recorrido o del feminismo LGTBI y que y eso yo creo que es la potencia que tiene el feminismo beber precisamente de nuestra diversidad sabiendo que que queremos construir algo en colectivo ¿no? y que el sistema el patriarcado el capitalismo es algo que que tenemos como en común y que bueno eso es un proceso a mí me gusta a mí me gusta mucho hablar de procesos me gusta procesos ¿qué retos te quedan nos queda por cumplir como movimiento feminista o en qué lucha hacia dónde vamos justo yo soy mucho de preguntar a nosotras gitanas siempre hacemos mucho caso a las mayores y no entendemos por qué las payas no lo hacen entonces yo creo que esta pregunta es para ti ¿no? ¿qué hacemos ahora que tú que sabes que eres la que sabe bueno yo creo que tenemos también la suerte bueno para mí es una es una riqueza impresionante de que en el feminismo hemos logrado en los feminismos hemos logrado tener también una relación intergeneracional muy fuerte y también aprender unas de otras ¿no? y yo creo que eso ha sido bueno porque porque también refleja distintas realidades ¿no? porque el nivel de precarización de la vida de mujeres jóvenes pues no es exactamente igual que el de algunas mujeres mayores o sea que introduce también visiones distintas de de